Tenemos imágenes, tenemos santitud, tenemos malas noticias. Uy, yo ayer ayer estuve complicada la noche conmigo, yo no me aguantaba más. Hace un momento que dije, ¿por qué no te pagas? ¿Pasete la boca? No pude apagar la cabeza hasta las 3 de la mañana. ¿Pasó a todos? Sí, perdón, está pasando algo a todos. Un domingo rarísimo. Hasta las 3, nunca en mi vida, yo me meto en la cama y me duermo. Era las 3 de la mañana y no podía apagar la cabeza. Sí, también, nube negra. ¿Con ganas de matar? Salí, salí de esa nube. No, ¿tú está hundiéndote? No, eh, sí, eh. No, sí, no, señor, no. Ya te dio mal, ya lo he hecho en tu corazón. ¿Cómo empezaste ahora? Que te pongamos un timing pala de fondo. Porque era cosecha propia, entonces. ¿De hongo? Sí, sí. ¿No sabías que tenías champiñones en tu casa? Champiñones, sí. Le creé todas las condiciones, viste. ¿Y te arriesgaste a probarlo? Claro, porque eran totalmente naturales y... ¿Qué te puede hacer, no? ¿Qué me puedo hacer? Aparte, no. Pero a mí me daría miedo, sí. Sí, sí, pero a mí me daría miedo. No es que tocaba de oído, porque vino un amigo. Que más que amigo es un hermano. Sí, un gran amigo. Que ahora se fue a otro nivel. Y me dio todo el kit para... El kit honguero. El kit honguero, claro. Que son unas tortas, no sé, me lo dio todo armado. Sí, sí. Y dijo, vos, yo lo voy a ir, le viste... Tema de capanga. Pulverizarle agua, dos, tres veces por día, y que le dé la luz indirectamente. Ajá. Sale solo, ¿no? Como loco. ¿Y la preparación del producto? Y después no, y sale solo, después lo tenés que arrancar. Todo con el tallito de abajo. ¿Es como un honguito normal o como...? Entero, sí, como un... ¿Como un hongo silvestre? Claro, y después lo ponés con un ventilador chiquitito, para que lo seque bien. Ventilador chiquito. Sí, porque el hongo es chiquito. Claro, o grande. No entiendo lo que es un ventilador chiquito. ¿Viste ellos que...? De mano. Claro, de mano, que tiene... Ah, de mano, sí. Sí, 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 sí. Ventiladorcito. También lo tenía todo listo, me trajo el kit entero. Ah, venía con eso también, ese a pilas que lo dejás y quedá prendido... Ah, enchufado. Enchufado, mucho mejor. Y dos días ahí. Después lo ponés en silica gel, le saca todo... No sé lo que es eso. Las bolsitas que vienen para la humedad del producto. Ah, que le saca humedad. Sí. Y queda seco, seco. Durante tres, cuatro días más. Ajá. Y ahí queda seco, crujiente. Ajá. Ahí lo tenés que cortar bien, una tijerita chiquitita. ¿Cómo, Vico? Lo cortás como... ¿Cómo qué? Como si fuera que... ¿Como cebolla en juliana? No, chiquitito, en pedacitos, ¿viste? Como asuchado. En realidad, yo medio que lo probé sin mucho glamour, supongo que podés hacerlo de otra manera. Ajá. Ahí lo mezclaste con la salsa de tomate y lo tirás arriba de la pasta. Sí, con un juguito y ahí en ayunas. Con un juguito y en ayunas. ¿En ayunas? Sí. Muy bien. Ok. Primero veinte minutos. Kevin Metal. ¿Los primeros veinte minutos? Sí. ¿Estabas medio asustado o...? Estabas solo. Ah, tranquilo. ¿Estabas solo? Estabas solo. No sé si me estoy abriendo de más. No. Es lo que pasó. El primer minuto, nada. Digamos, los primeros veinte tardan en entrar veinte minutos. Por eso digo. Si estás en ayunas como estaba, entra como loco. ¿Qué es como loco? Y entra más, sí, fuerte ahí, viste. Y es más introspectivo, es para cerrar los ojos y no da tanto, viste, para... Nada, de pánico, nada, en ningún momento dijiste, uy, ojalá, el no saber cuánto dura. No, no, no. Relajado, tenés que entregarte a la experiencia. Claro. Si empezás a ser bonito, empiezas a hablar... ¿Y tu mujer estaba trabajando? Sí, estaba trabajando. A ver si entiendas bien. Mientras ella en la uva te quedas en tu casa. Sí. La verdad que has logrado algo que... Cuatro horas. Si te lo critico es por envidia a lo mejor. Al principio igual me volteó. Terminé con la cabeza contra el pasto. ¿Y no te da miedo en ese momento decir cuánto va a durar esto? ¿No te da miedo que entre alguien y te vea tirado en el pasto? Bueno, estaba Sandoval ahí dando vueltas, que es el señor ahí que vea la quinta. Que le va a salvar la vida, va. Y Sandoval le va a salvar la vida en algún momento. Yo creo que... Yo creo que... Y que lo voy a llevar al hospital de Sandoval. Sí, sí, porque estaba ahí complicado. Pero después se estabilizó, el efecto se estabilizó. ¿A las cuatro horas? No, no, a la media hora. A la media hora, ok. Pude salir de ese momento, heavy metal. Y saqué mi jembega para afuera y le... ¡Uuuuh! ¡La gala! Y Sandoval diciendo, ¡la foto otra vez! ¡Hasta con el bombo! Pero bueno, no quería contar la experiencia. No, no, no te agradezco. La verdad que... ¿El perro estaba con vos? Sí, el perro anda dando vueltas por ahí. El perro siempre está dando vueltas. Mi se enteró, mi se enteró. ¿Y contaste después? ¿Le contaste a tu mujer o...? Sí, sí, sí. De hecho, la llamé a las dos horas y le dije... ¿Cómo iba la cosa, el reporte? Ah, a ella le interesaba saber. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Porque apuesta a que te mueras o porque apuesta a que te encuentre una experiencia? No, porque como vio como yo había enfriado mis hongos, como no habían crecido, entonces quería ver... Los frutos, claro, como bien, sí. Lo pasado, sí. ¿Qué es eso? A ver, no. Estoy absurdo. No puedo... Ahí es. No, bueno. Guarda muchos... ¿Sandoval guarda muchos secretos? Sí. ¡Sandoval, sí! Sí. ¿Cómo? No, como yo. Así que bueno, si quieren un día traer... Tenemos imagen, tenemos actitud, tenemos rock, tenemos a las noticias.